Hermanos y hermanas, quisiera a través de Canal 14 decirles una palabrita, un saludo de Año Nuevo. Ya nos acercamos al fin de este año 2016 y estamos muy cerca de comenzar el 2017. Este año 2016 nos deja a todos muy gratos recuerdos, cosas muy positivas, muy bonitas, y otros pues no tanto. El país ha tenido que pasar por situaciones difíciles y también la misma iglesia, en la misma iglesia tenemos algunos sinsabores como todos lo saben. Por tanto es un tiempo propicio para invitarles a todos ustedes y a todos nosotros comenzando conmigo mismo a un examen de conciencia. Examinemos el año que termina, cómo ha caminado, cómo hemos andado nosotros, cómo han andado nuestras relaciones humanas, cómo han dado nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra vida en familia, cómo han dado también nuestra práctica religiosa, según tu religión, católico o cristiano de otra iglesia, cómo hemos andado en cuanto a nuestra práctica religiosa, en cuanto a nuestro acercamiento a Dios o nuestro alejamiento de Él. Que más que con la llegada del fin del año y el comienzo de uno nuevo, podamos hacernos buenos propósitos. Todos debemos desear en el corazón que el año 2017 sea mejor, pero para eso tenemos que proponérnoslo, tenemos que hacer un compromiso serio. Yo no solamente quiero, en teoría, yo quiero comprometerme para que este año 2017 sea un año mejor. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que debo corregir? ¿Qué es lo que puede mejorar? ¿Cuántos quisiéramos un 2017 muy lleno de mayor paz en este país donde hay tanta violencia? Comenzando con los hogares, la violencia doméstica, siguiendo con la violencia hacia los niños, la misma violencia en las carreteras, los abusos que se cometen ya en el manejar y también en la manera de conducirnos en general los unos con los otros. Hay tantas muertes debidas precisamente a la violencia en las calles, claro, en buena parte también debida al problema de las drogas, del comercio de las drogas. Por eso una llamada a todos, queridos hermanos y hermanas, para que abramos el corazón al Señor Jesucristo, abramos el corazón a ese, el único que puede cambiar nuestra vida. Todos los demás pueden ser bonitas palabras y buenos propósitos, pero no vamos a lograr cambiar nada si no permitimos que sea Él el que entre dentro de nosotros y nos dé la fuerza de su espíritu para poder cambiar la realidad en que vivimos. Este país vive situaciones de gran pobreza y de empobrecimiento de muchas familias, de angustias y tensiones en los hogares por poder lograr una vida más decente y muchas tensiones a nivel familiar y mucha desintegración familiar. Pues que el Año Nuevo, Dios mediante, nos traiga nuevas actitudes, nuevas formas de relacionarnos y nuevos compromisos. Solamente el serio compromiso con una vida nueva, con una vida diferente, podrá hacer que evitemos los errores y abusos de este año pasado y que ahora podamos enfrentarnos con esperanza y con alegría al año 2017. Ya desde ahora les deseo a todos la paz del Señor Jesucristo y un Año Nuevo muy feliz.